Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenos días para todos. Un saludo especial en este espacio, la Biblia, palabra viva. Les deseo desde ya una semana colmada, remesada de grandes bendiciones. El día de hoy les quiero hablar, como Heraldo de la Palabra, soy el Padre Raúl Rojas, les quiero hablar del año litúrgico. Me interesa que aprendamos un poquito del año litúrgico porque dentro de la iglesia el año litúrgico empieza con el primer domingo de Adviento. Y nuestro año es diferente al año civil. Porque la iglesia, para poder leer toda la Sagrada Escritura, lo hacemos durante tres años. Y entonces está el año A, año B y año C. Ejemplo, este año estamos en el año B, que empezó el primer domingo de Adviento. El Adviento es un tiempo de espera, un tiempo de espera gozosa. Esperamos nosotros el nacimiento del niño Jesús, el Emanuel. Ya ve, el Señor, el Dios con nosotros, Jesús que salva. En él se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Lo que nos dice Isaías en el capítulo 7, verán a la Virgen encinta, dará a luz un niño y le pondrá por nombre Emanuel. Que quiere decir Dios con nosotros, o lo llamará Hijo del Altísimo. Eso es lo que nos dice. Entonces, nuestro año litúrgico, este año, el ciclo B, empieza el primer domingo de Adviento. El Adviento, ya como sabíamos y hemos explicado, son cuatro semanas. Terminadas esas cuatro semanas, viene un tiempo que se llama de Navidad. El tiempo de Navidad es un tiempo especial donde ya se celebra el nacimiento. Y durante ocho días, la octava de Navidad, se celebra ese acontecimiento durante esos ocho días. Se le rinde gloria a Dios. Se le rinde gloria al Señor por la gracia, el regalo de Jesús. Y se termina con el bautismo del Señor, el tiempo de Navidad, ¿cierto? Y ahí se marcan unos acontecimientos durante ese tiempo. El nacimiento del niño Jesús. El día 24, 25 de diciembre, que es el cumpleaños. Luego viene una fiesta especial que sería la fiesta de los santos inocentes. Termina la fiesta de los santos inocentes. El primero se celebra a María, Madre de Dios. Y luego el seis de Reyes, se celebra la manifestación del Señor. Dios que se manifiesta en un niño. Y por último, el bautismo del Señor. Ahí termina este tiempo y comienza un tiempo que es en el que empezamos el domingo anterior, que se llama el tiempo ordinario o un tiempo común. La iglesia lo va organizando de tal manera para que podamos celebrar todos los acontecimientos que van correspondiendo de una manera ordenada y que es la misma liturgia que se celebra a nivel mundial o universal. La misma celebración eucarística que hemos tenido el día de hoy en Francia, Italia, ya que ya estamos allá hacia el mediodía. Esa misma eucaristía es la que se va a celebrar el día de hoy. Las mismas lecturas. Vamos a tener una homilía parecida. Bueno, es grandes acontecimientos, pero es la unidad de la iglesia. Eso representa la universalidad, la comunión con el papá. Cada iglesia no va a decir yo hoy quiero leer esto, quiero leer. Entonces cada tiempo está marcado también por un evangelista. Por ejemplo, este tiempo B, vamos a leer el evangelio de Marcos. En el tiempo anterior, el año anterior, leímos el evangelio de Mateo. Este va a ser el evangelio de Marcos. Entonces Marcos nos va a indicar un camino. Por eso empezó, después del bautismo, vino un acontecimiento bonito. Jesús, que se bautizó en el Jordán, y al otro día ya empezó a llamar a sus discípulos. Salió. En el evangelio de ayer de San Juan, ayer, ya después del bautismo, entonces Juan el bautista le dice a sus discípulos, miren, él es el Cordero de Dios y ellos van y lo siguen. Es un llamado que tiene dos marcas importantes. Uno, que es por la visión y por la escucha. Entonces Juan está señalando al Cordero de Dios y les está hablando. Entonces lo ven y lo escucha. Jesús los ve, que vienen detrás de ellos y les dice, ¿qué buscan? Y ellos les dicen, Rabí. Que quiere decir ungido, quiere decir maestro. Le dice, ¿dónde vives? Y él dice, ven y lo verás. Entonces ahí hay un llamado, hay una respuesta, hay una pregunta, otra respuesta. Y luego, por último, vea a Simón Pedro. Lo llama Andrés, que es hermano de Andrés, y le dice, uno de los que estaban los dos discípulos, y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, ¿cierto? Y entonces le dice, hijo de Juan, o hijo de Jonás, más bien. Y también le dice, Pedro, ya no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Cefas, ¿qué quiere decir? Piedra. Entonces empezamos esta parte. Luego vamos a seguir hablando un poquito para explicar el tiempo en el que estamos y los tiempos que vamos a celebrar. Un saludo especial para todos. Dios los bendiga, sean felices, quieran ser mucho. El heraldo de la palabra les dice. Luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Gracias por ver el video.